La voz oficial de Ratna del anime de Ratna y Medio ha causado una gran decepción entre los fanáticos, siendo que recientemente ha hecho comunicado diciendo lo siguiente, y cito, por favor no hagan eco de noticias falsas, gracias por su apoyo. Siendo que recientemente tuvimos un podcast entre comillas, o en vivo, referente a lo que fue Ratna y Medio, causando gran emoción entre los fanáticos, esto confirmando que podríamos tener un nuevo doblaje referente a este anime, pues como no sería la mejor opción traer las voces originales, esas voces que causaron gran emoción entre los niños, y no tan niños ahora, porque realmente es un anime que tiene más de 35 años de haberse estrenado. En esta ocasión, pues empezaron a platicar más bien de cómo fue su desempeño, y el cómo convivieron durante todo ese tiempo cuando realizaron este doblaje, aunque en este momento solamente han dicho que, pues no les han llamado para nada de esto, pero aún así, ellos están en la total disponibilidad de poder realizarlo. Aún así, esto causó gran decepción entre algunos fanáticos, siendo que realmente esperaban que ya tuvieran confirmado las voces del doblaje. Ok, realmente no me sorprendería que dentro de poco tuviéramos algo ya relacionado, algo que me dijeras, ok, dentro de nada vamos a tener el doblaje oficial. Creo que no sería muy mala idea realmente traer a los actores, y o sea, literalmente aún nos dijeron que él no estaba vivo, algo de lo cual realmente es como de verga, tranquilo güey, no mames, no lo mates. Pero, es esa parte donde realmente te preguntas, bueno, en este momento yo puedo tener una voz que literalmente marcó la infancia, y volver a verlo, pues obviamente, ¿quién no va a querer verlo con el doblaje? Creo que últimamente han estado trayendo muy buenos doblajes, y poder tener esa calidad que se mantiene con muchos más animes que en años anteriores, creo que es bastante sorprendente, se ha visto claramente con el anime de Asiago. En serio, tiene un doblaje un tanto curioso, pero mantiene como que estos chistes, así que es como de bueno, es un doblaje y una adaptación muy bien hecha. Así que pronto hablaré de una noticia relacionada a eso, así que... Simplemente considero que realmente esperar un doblaje por parte de ellos es la mejor opción, y no hay otra manera para decir que, bueno, podríamos ganar si es que ellos están participando en el doblaje oficial del remake de Ran y Medio. El anime del héroe del escudo confirma que tendremos una cuarta temporada, además de un teaser trailer relacionado a esto. No hay más información relacionada a cuándo saldrá, o más o menos, pues, ¿por qué fechas y eso? Pues no hay nada, o sea, en serio, va a ser posiblemente en el 2025, claro que sí. Sería muy raro que sacaran el anime en este año, porque, pues, apenas lo confirmaron, no hay ninguna versión animada de algún trailer o algo así. Solamente son como que imágenes, pequeñas transiciones, nada claro, así que sería muy apresurado, pero posiblemente me callen, como en muchas otras ocasiones de que llegan animes de un momento a otro. One Piece tendrá una colaboración con una marca de ropa bastante importante, y es que estamos hablando de la cos. Siento que aún no han dicho nada exactamente de qué se va a tratar. Obviamente se tratará de ropa, pues, venden otras cosas, pero, pues, honestamente creo que ropa es como que lo más asequible, no es como la ropa interior que sacaron apenas. Es curioso que hagan este tipo de cosas, pero bueno, en esta ocasión tenemos de que, pues, pueden literalmente comprar ropa de Lacoste y Wapis. Es una combinación bastante rara, pero de alguna manera el mercado japonés siempre va dirigido a, ok, voy a tener el anime, pero también voy a tener como que un sentido de lujo. De alguna manera estos dos van correlacionados más frecuentemente en Japón que en este lado del charco, creo que es obvio. Aún así como que la adaptación que han tenido con otras franquicias les ha ayudado bastante, y creo que más de una persona ha podido empezar a adaptar lo que es el estilo del anime a lo que es la ropa tradicional o común, pongámoslo así. Insisto, el anime de las siervos es cada vez más raro, y es que esta escena... Simplemente iba a ser como hateada o llamada a la atención por muchas personas, es como de verga, ¿qué le está haciendo ese ciervo? Simplemente es una escena fuera de contexto, aún así se me hace bastante cagado que, pues, el doblaje que traen actualmente es bastante gracioso. Y si te preguntas por qué, es que en serio, el doblaje de Shikanoko Shikanoko Kai Shintan es simplemente bastante raro, y es que tan solo mira esto. En serio, es un tanto curioso, me gusta mucho como tienen este estilo de comedia, cosas raras, cosas random, como que saben adaptar muy bien lo que es el chiste japonés a esto. Tal vez no es una comedia tan compleja, ya que es un humor un tanto absurdo, pero puedes simplemente tan solo llevar lo absurdo de este lado del charco, a comparación de ella, es un poco difícil. Es el adaptarlo, tropicalizarlo, darle tu propio toque, pero sin perder la esencia de ese anime. Es curioso, pero aún así, tenemos una muy buena adaptación, y esta escena simplemente lo ha comprobado. Además de que claramente es una referencia a la escena de Spider-Man, y si no sabes de qué te estoy hablando, pues ve a ver el anterior video, donde hablé específicamente de esa escena. ¿Te has preguntado cuáles son los animes de esta temporada que realmente valen la pena? Esto simplemente no queda en mí, sino que hay un conteo específico para decir cuál es el mejor anime. Y estamos hablando de que Amno Sukhoi ha mostrado recientemente cuáles son los animes de esta temporada. Obviamente basándonos en la popularidad que han tenido cada uno. Empezando por el anime de la rusa, después el de Shikanoko Shikanoko Kashintan, y en tercer lugar está Hoshinoko. Algo bastante sorprendente. Yo realmente esperaba que el anime de Hoshinoko estuviera en el primer lugar. Creo que es un anime que tuvo un boom en la primera temporada, y ahora me estás diciendo que quedó en tercer lugar. Obviamente tenemos animes muy bien adaptados, pero lo que más me sorprendió de todo esto, es que el anime de la rusa, que por cierto tiene un nombre bastante largo, y lo voy a estar dejando acá porque ni tan siquiera lo pude pronunciar, ok, son muchas palabras. Pero pues en esta ocasión estamos hablando de que este anime, pues realmente está curioso, y me sorprende, porque yo esperaba que el anime de la morra esta esquizofrémica, literalmente, estuviera en el primer lugar o en el segundo igual, porque está bastante cagado, en serio. Está en cuarto lugar, estamos hablando del anime de Seudo Harem. Esta historia está bastante cagada, pero pues ya creo que he hablado muchas veces de este anime, y pues está bastante cagado. Simplemente es una morra que literalmente quiere enamorar a este güey, únicamente por medio de alguna personalidad. Es como fragmentados estilo anime, literalmente es eso. Pero pues en quinto lugar está el anime de las heroínas, que recientemente igual ayer hablé referente a esto, pero está curioso, simplemente los animes que están ahorita son todos como que no de acción, pongámoslo así, simplemente son como comedias románticas la mayoría. De hecho, creo que solamente hay dos que no entran en lo que es comedia romántica, que lo que sería, lo que sería el anime de la venado y lo que es Hoshinoko. Pero aún así son como que vida diaria, no es como que algo, pongámoslo así como que shonen, seinen, simplemente es shoujo, literalmente. El tráiler para el nuevo volumen de Classroom of the Elite realmente sorprende a todos. Y es que en serio, la animación de todo esto es muy, pero muy buena, siendo curioso de alguna manera. Pues el nuevo volumen de la novela ligera será presentado en julio del 2025, aún así ya mostrando un adelanto de todo esto. La youtuber que vuelve a hacer tendencias es por hacer miniaturas bastante explícitas. Y es que estamos hablando de Pampeano, una youtuber de la cual ya se había hablado, siendo que sus miniaturas un tanto explícitas realmente ha cautivado a un público muy selecto de internet. Y los estoy viendo ahí, puercos. Y es que en esta ocasión estamos hablando de que realizó el opening de Donjon Mesh, causando gran emoción entre todos los fanáticos. Pero en serio, ¿era necesario poner este tipo de miniaturas? Probablemente sí, para poder vender. Y es que no mames, en serio, ¿qué pedo? No es la primera vez que hacen este tipo de miniaturas. Y no es de sorprenderse, ya que también lo hizo con el anime del avenado, y pues... al parecer vendió muy bien. El café de las chicas mágicas a domazoquistas está de regreso. E incluso ahora tenemos un video promocional. Siendo que ya estuve hablando mucho referente a esta cafetería, y cada vez me sorprende más de que le están dando mucho apoyo. Y ok, lo curioso es que le están dando demasiado apoyo. Y esto insisto, me huele mucho a que va a ser una segunda temporada. Vendió muy bien, y obviamente a los fanáticos les está encantando este tipo de horas. ¿Y por qué no hacerlo? Ok, es un público muy selecto, es un público un tanto cerrado, pero es un público mayor de edad. Un público que puede consumir tu producto. Así que tal vez, en cuestiones de ventas, realmente les conviene demasiado. Y puede que este sea el caso. Así que, probablemente tengamos una segunda temporada. Y yo lo estoy dejando aquí. En serio, espero que esto pase. Vamos a hablar un poco referente a la rosa y cómo es que todo este desmadre ya está empezando a salir un poco de control. Específicamente con el anime de la esquizofrémica. Porque, ok, literalmente la morra como que intenta tener varias personalidades para ver cuál cautiva este güey. Y cuando lo logra, literalmente es como de, ah, no sabes que es puro mame. Ok, entiendo que literalmente estén en un club de como teatro, pongamos así, pero literalmente es como de, güey, aprovecha la oportunidad. Literalmente, te están dando el chance para poder hacerlo. Y creo que dije demasiado literalmente. Literalmente. Ok, ya, mucho literalmente. Pero bueno, en esta ocasión estamos hablando de que este anime, pues sí está chido. Honestamente está demasiado cagado. Las expresiones que hacen la protagonista y el protagonista están muy, pero muy cagados. Pude haber dicho los protagonistas, pero bueno, en esta ocasión estamos diciendo que este anime simplemente me gustó. Está cagadísimo. Hay escenas muy clásicas y clichés, pero de alguna manera me sorprenden porque son como de, ah, qué adorable, pero, oh, no mames, qué pedo. Simplemente gracioso. Creo que alargué un poco este video. Había muy pocas notas, pero como que supe alargarme, no sé cómo. Ya tengo editor. Gracias, Shinto. Y pues denle amor igual a Shinto porque pues me está apoyando un chingo con todo esto sacar las notas y es un tanto difícil. Gracias a él, a mi novia, a todos los que me están apoyando con este proyecto porque sí, no mames, son un chingo de cosas. Yo no sabría cómo poder con todo, en serio. Les agradezco que me están apoyando, a ellos, a ustedes y pues ya somos 45 mil. También tengo Instagram. Por cierto, ahí estoy subiendo igual como que las notas por si no te quieres ver todo lo de acá. Son como que más específicas y pues creo que nada más. Igual tengo TikTok, todo eso, o sea, en muchas cosas. Igual la pena subí de que fui a por mi besito de Deadpool porque pues todo chido y ya. Creo que nada más, o sea, quería presumir mi vaso pero al parecer no lo tengo a la mano. Mimo dos mañanas se los muestro, así que sí, no sé. Posiblemente lo subí a Instagram igual, así que pues ahí va, véanlo, simplemente. Creo que es de alguna manera y pretexto para que entren a mi Instagram, pero bueno. Ya, mucho tiempo, 15 minutos, verga. Perdón, siento esto, lo dejé demasiado largo. Bye.